El viernes tenemos un paseo familiar de las colectividades. Todos los años hacemos un evento con las familias y este año lo quisimos reunir con el Día de la Diversidad Cultural. Tenemos diversidad cultural justamente, tenemos familias venezolanas, bolivianas, chilenas. Entonces quisimos reunir esas dos cosas, la familia más las colectividades y a su vez recaudar fondos para nuestras futuras aulas de la escuela. Bien, bueno, hay que aclarar que Cielos Abiertos es un colegio de emprendimiento privado, pero además es un jardín maternal. Sí, contamos con jardín maternal y hasta 5 años, de 2 a 5 años, y tenemos primer grado hasta quinto grado. Muy bien, ¿esto dónde se va a desarrollar? La actividad se va a desarrollar en ADEFUL, en O'Higgins 1760, Barrio La Cumbre. Barrio La Cumbre, sí, ahí en el gimnasio ADEFUL, en las instalaciones de ellos. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. De 10 a 14 horas. Si tenés en cuenta, este día es feriado. Es un día feriado, así que no hay excusa, puede venir toda la familia, van a haber platos típicos, bailes, van a haber dos o tres colectividades europeas, pero las demás son todas latinas, así que van a poder disfrutar empanadas, degustar un montón de cosas ricas, que se las recomendamos. Comidas típicas que llegarán seguramente al paladar de quienes gusten. Lo importante de decir de esto es que la entrada es gratuita. Sí, la entrada es gratuita y también van a poder ir a comprar, porque las familias están preparando también para vender. Y, no, es un trabajo bastante en conjunto, con familias y la institución. Bien. Bueno, entonces, esta actividad de cielos abiertos para recaudar fondos para ayudarse entre las familias, pero, sobre todo, invitar a la comunidad de Bariloche que se sume en el gimnasio de Full el próximo viernes. Bien, los esperamos a todos. Vamos a estar con mucho color, con mucha alegría, esperándolos a todos. Así que, bueno, aquí está hecha la invitación.